Si van a donde ti, hablando mal de mi, diles que no es así, porque tu confías en mi, no te voy a mentir, perfecto no seré jamás, te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti, tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir, tu y yo contra el mundo, voy a protegerte, hoy nadie va a tocarte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé, voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé, A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle, la baby tiene malicia, yo dudo que le falle, tu mamá, tu me gustas demasiado, me tienes enviciado, todo eso que me has dado, tu mamá, tu me gustas demasiado, me tienes enviciado, todo eso que me has dado, Tú y yo hasta cuando, hasta que deje de existir, tú y yo contra el mundo, voy a protegerte, juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé, voy a protegerte, Juro nadie va a protegerte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé, Valentino, Valentino baby, N-I-C-K, Nicky 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 Jam, J-I-K-I-L-E-S, J-I-K-I-L-E-S baby, de Venezuela, Luigi Bonilla, yeah.